Para el martes 17 de marzo se programó la audiencia que debatirá la revisión de suspensión del procedimiento resuelta por el Juzgado de Garantía de Ancudo tras la formalización del joven de 24 años detenido en enero pasado como el presunto autor de provocar el incendio que destruyó por completo la Iglesia San Francisco de Ancudo. La audiencia que inicialmente dio efectuarse a comienzos de esta semana fue pospuesta ante una solicitud de la defensa del joven quien fue derivado a la unidad de psiquiatría del hospital base de Portomont, objeto se practique un informe profesional con el objeto se establezca si este es imputable o no ante la justicia por el delito de incendio. Bueno, profesionalmente el tribunal había fijado para este día pasado día lunes 9 de marzo una audiencia para debatir acerca de la continuación del procedimiento puesto que ya habían llegado los informes del servicio médico legal en relación a la situación psiquiátrica del imputado. Fue una petición de la defensa a pesar de que nosotros presentamos posición en la audiencia el tribunal fijó la audiencia para la próxima semana, para el próximo día martes y en esa audiencia lo que se va a verificar es la continuación o no del procedimiento en base a los informes que llegaron del médico legal. El fiscal jefe de Ancudo y a cargo de la causa declinó pronunciarse con mayores detalles sobre el informe por cuanto acotó este es un antecedente que necesariamente será expuesto recién en audiencia del día 17 siendo esta la instancia para referirse posteriormente al caso.